Es que el interés que uno tiene al hacer un retrato es que tú te reconozcas en ese retrato. O sea, ese retrato no eres tú, pero tú te reconoces en él. No es simplemente voy a una galería, a un museo, a una hora, me gusta, no me gusta. Eso es una experiencia superficial, cruda. O sea, en realidad la experiencia del arte es extremadamente compleja. Ha sido la experiencia más fundamental que he tenido. O sea, mi hijo Sebastián y mi hija Litzel son para mí el sentido. Esta semana en Consentido, conoceremos a Luis González Palma, reconocido fotógrafo guatemalteco.